El Comité Negociador de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales logró un acuerdo económico con la empresa Copa Airlines. A pocas horas deben ser el tiempo límite establecido efectiva la declaratoria de huelga para este 2 de febrero. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral confirmó el acuerdo alcanzado y señaló que la institución como facilitadores y mediadores de las negociaciones fue garante de la firma de la nueva convención colectiva que deja sin efecto la huelga decretada para el día de hoy. De acuerdo con Mitradel, el diálogo y la buena voluntad fueron elementos claves para mantener un clima de paz laboral, consiguiendo los mejores términos para lograr los acuerdos entre el sindicato de trabajadores y la empresa, evitando afectaciones en la recuperación económica.